La representante de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico en la Cuenca, Obdulia Morales Contreras, dijo que próximamente va a inaugurar la ruta de la Chinantla, ya que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, está impulsando todas las rutas, como la de la Sierra, que se lanzó hace unos días. Y hace unos días se lanza la ruta de la Sierra. Esto quiere decir que estamos muy próximos a que se lance la de la Chinantla. No se ha hecho por motivos de que se tiene que hacer de manera muy responsable. Es decir, el secretario está tratando de que se acomoden todos los sectores o todos los temas que van a garantizar la seguridad para que el visitante que recorra esta zona tenga la seguridad de que va a tener un buen servicio y que va a tener la garantía de seguridad en todos los aspectos. Esta ruta ofrece gastronomía, textiles, atención al cliente, la belleza de sus balnearios, así como un ambiente natural agradable, que sin duda va a enamorar a todo aquel que se atreva a recorrer estos puntos. La ruta inicia en Tepetotutla, en Santiago Comaltepec. Por ahí inicia la ruta y termina en Mil Islas. La ruta de la Chinantla ofrece gastronomía, ofrece textil, ofrece atención al cliente, ofrece la belleza de sus balnearios, la belleza del ambiente, de la naturaleza. Es todo un grupo de atracciones que puede o que va a ofertar o que va a ofrecer al visitante. De hecho, cada centro ecoturístico tiene sus propios senderos. Por ejemplo, Susul tiene un sendero que es apto para bicicleta. Y lo mismo va a ofrecer el Yetla. Esto va a ser como una alternativa más para que puedan visitar los balnearios. Morales Contreras aseveró que hay municipios que están buscando ser incluidos en esta ruta, como lo es un centro ecoturístico de María Lombardo. Centros que se quieren involucrar, por ejemplo, hace ocho días me fueron a visitar unas personas de Lombardo que tienen como ranchos con atractivos y quieren ser incluidos en la ruta. Este tema apenas lo voy a platicar con el área que está diseñando la ruta para ver de qué manera se pueda incluir y que pueda ofrecer otro tipo de atracción. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.